Hola, buenas a todos, empezamos el segundo capítulo de la serie de 7 die to die, que lo dejamos ayer aquí ya con la casa medio construida y con cosas de aquí guardar y preparar todo para empezar a explorar esta vivienda de aquí abajo. Bien, vamos a cargar la ballesta y vamos a ir para allá, vamos a ir cogiendo por el camino todas las cosas que veamos útiles, esto sirve para los palos, ahí en el camino tenemos un zombie, vamos a dispararle, a ver si podemos matarlo, como no le demos la cabeza no, uff, justo, perfecto. Estamos ahí en plan sigiloso, nada, pues venga, vamos a ir para adelante, bien, ahí tenemos el coche, esto ya lo miramos ya, uff, nos han visto, esto ya se miró si no recuerdo mal, no, no se miró, pues venga, trae para acá, mea. No, casi nada, venga, vamos a ir a empezar a hacer limpieza. Muerte, muerte a todos. Uh, bastante munición de francotirado, perfecto. Bien, es muy importante darle a la cabeza, porque si no empezamos ya a desperdiciar munición y con la ballesta al principio no es que abunde precisamente. Tenemos aquí un arrastrado, muere de ahí también. Bien. Eh, este se queda como bugueado. Ay, perfecto. Bien, tenemos aquí... Esta tía que no... Ah, ya sabía yo que teníamos aquí otro. Muerta. Bien. Fuera, fuera. Largo, venga. Vamos a matar a este también. ¿Cuánto...? Ah, aunque hay bastantes flechas. Muerto. Coño, como no le hemos dado. Bien, está. Bien, fuera. Tengo ganas de... ...de encontrarme ningún zombie aquí dentro. Dentro de los edificios, los zombies como que se ponen a correr y esas cosas y te dan un poquillo de susto. Vamos, para lo que se escucha, está ahí entretenida pegándole palo a no sé qué. Vamos a quedar rápido... ...esta casa. Ya que en la parte de la cocina ya siempre hay mucho tema de alimento y eso. Está bastante bien. Vamos, pecha de comer. Tenemos ya para pasar una buena temporada. Ah, hemos cogido unos tubos de hierro, perfecto. Nos servirá para hacer el horno. Básicamente lo que estábamos buscando. Ya con eso me doy ya por satisfecho. Bueno, nos queda bastante hueco en el inventario. Podríamos llenarlo con más cositas. Vamos a salir de aquí. Y vamos a mirar... ...la siguiente casa. Para. Vámonos. A la siguiente casa. Vamos a ver qué... ...qué más no podemos encontrar. Nos haría falta... ...algún medicamento. A ver, esto cómo está. Está infectado. Usa antibiótico para curar la infección. Pues necesitamos antibiótico. Sí, estábamos de dónde lo conseguimos. Y... Bien, perfecto. Fuera. Fuera. La zombi enfermera esa me da venda. Lo mismo da cositas así. Interesante. ¡Eh! 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 La suerte lo mismo. Esta es otra. La suerte nos da antibiótico o algo. Nada. Bueno, esto ya lo abrimos. Bien. Vamos a mirar a ver qué podemos ver aquí dentro. Cerramos. Bien. Esta es una casa cerrada. Así que no habrá problema. Vamos a sacar todo lo que podamos. Café. Muchísimas latas. Prácticamente nos hemos petado de comida. Muchísima comida. Vamos, que vamos a empezar a romper cosas. Vamos a hacer un ratito aún. Podemos aprovechar tiempo aquí. Nada. Este podemos también. Crachearlo. Empezar rompe cosas. El brass. No sé muy bien lo que era. Creo que era latón o algo así. Con esto, cuando se funde, creo que se puede hacer como casquillo. Como lo que no hemos encontrado antes. Esto, casquillo de aquí. Con eso podemos fabricarnos nuestra propia munición. Esto aquí. Y esto aquí. Bueno, ya lo hemos hecho algo de hueco. Nos quedan once flechas. Me queda una última casa ahí. Vamos a ver qué encontramos. Agua perfecto. Agua aparte de estos diez, tenemos cuatro bien. Podemos aguantar bien la noche sin problema. Más cosas para romper. No podemos comer algo. Bien. Me han aparecido zombies en la siguiente casa. Vamos a ver qué... Creo que vamos a cogerlos. Vamos a matar cuerpo a cuerpo. Porque es que tampoco nos sobra la munición. Uy, 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 uy. Que se pegan en el porbata. Vale, esa tía me ha visto. Fuera. Escucho varios zombies. Lo mismo están... Claro. Hostia, pues se han puesto por aquí, claro. Vale, ahí hay un arrastrado. Hostia, pues sí que hay... Mierda. Muerto. Estamos consiguiendo bastante munición, pero no hace falta lo que es el armo en sí. Vamos a pegar aquí un arrastro, a ver si le hacemos daño. Vamos a ver los zombies aquí que no me traen. Siempre es interesante saquearlo. Por si las moscas. Bueno, por aquí parece que no hay nadie. No. Bueno, venga, vamos a... A mirar todo esto de aquí. Más comida. Uf. Comida sin parar. O nada. A coger todo lo que se pueda. Y hasta basura. Café es muy interesante cogerlo, porque cuando lo hierves con agua, hace lo que es el café en sí. Y podemos... Vamos, y al beberlo nos da como una especie de defecto de que hace que la resistencia no nos baje. Viene muy bien cuando te pones... Viene muy bien para cuando te pones a picar, o te pones a picar, o te pones a cavar, o te pones a hacer cosas que... Que hago que consuma lo que es la resistencia. Nos ha quedado este Que no Tengo que hacer más hueco aquí Y si tuviéramos flecha Que no he conseguido Ver ninguna más Podríamos Vale, vamos a eso Veje La que tiene el colega Más tarroba Tarroba vacío Precisamente ahora el agua No nos falta Bueno, y aquí arriba Una Una caja fuerte Vamos a esperar A ver que da Pero las cajas fuertes siempre prometen Al menos con temas de arma de fuego Y munición Ya veis que tarda muchísimo Bueno, esperemos que la recompensa Merezca la pena Aquí seguimos con la infección Todavía no hemos encontrado antibióticos Bravo Pistola Rifle de caza Y escopeta Bueno Las armas las dejamos Porque no tenemos hueco Pero esto se rompe Con esto Podemos dejar Algunas cosas Sin tontas Vamos a ver Que podemos dejar El huevo mismo El huevo Para que lo queremos Con toda la fecha de comer Que tenemos Ajá Ay, espérate Podemos hacer también huevo Con esto Claro Bien Pues Dejamos aquí el huevo Cogemos la pistola El rifle de caza Y la escopeta Y ahora sí que sí Por mucho que Éramos ya Ya estamos Petadísimos Eh, flecha Flecha no Pluma Ah, tenía pluma Entonces, hombre Claro Ya con esto hacemos huevo también Y encima Ya nos quedaba Dos flechas No es más Eh No Tenemos Suficientes palos Vale Bueno Pues nada Esto nada Un momentito Lo que podemos hacer Es Podemos dejar esto Aquí en un momentito Coge esto Y romperlo No Esto no Coño Esto Escopeta No lo vamos a poner ya Aquí No voy a ser que Que tengamos que pegarle Un buen tiro A hacer con zombie Bueno Vamos a salir ya de aquí Estamos Petadísimos No el coche No lo habíamos visto Gasolina 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 ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos dejar? Vamos a dejar las 15 Hojas de papel Y listo Venga Vamos a volver Vamos a volver Aquí a lo que es el hogar Estamos petadísimos Ya no podemos más Vamos a ir gastando comida Y bebida Y todo Porque estamos Hasta arriba Bien Ahí tenemos la casa Al fondo Ahí lo vemos Vamos a guardar Todas estas cosas Que hemos cogido Vamos a ver Haremos otro baú Seguramente Para ir guardando Más cosas Tenemos que guardar También materiales De construcción Y eso Para cuando queramos Hacer la siguiente casa Que bueno Que esto es una cosa Más o menos Improvisada Para salir del paso Bien Aquí tenemos esto Que vamos a coger Vamos a guardar La pistola Con su munición Que tiene bastantes balas Bien También tenía un Esto Y Esto lo podemos guardar Aquí Tenemos un rifle de caza También Si no recuerdo mal Si aquí Y lo agrupamos Aquí por munición Todo Guardamos El hierro este Perfecto Los granitos De café Y bueno Algo más había aquí Este Este creo que había cogido Sí aquí Esto aquí Y las latas Las podemos guardar Bueno las latas En verdad creo que Lo siguiente Voy a gastar así Porque no dan a pena Vámonos Quitan a pena Hambre Pues sí Tenemos que hacer Dentro Pues ya mismo Vamos a hacer Otro Otro cofre Vamos a coger esto Vamos a coger la madera Y los troncos Bien Pues Los troncos Vamos a Hacerle Hoyo madera Bien Aquí abajo también Para evitar que los zombies Nos pillen por aquí abajo Bien Esto lo ponemos aquí Y vamos También estaría bien Esta la La El arma que os conté Otra vez Con esta en vez de Cuatro golpes Ya en tres Ya del tirón Ya Construye Eso está muy bien Bien Ponemos aquí Ya con esto Ya con esta arma Bueno con esta arma Con esta herramienta Ya es más Más rápido todo Aquí tenemos Aquí tenemos También Esto Para hacerlo Bien Perfecto Ya esto Ya es más rápido Perfecto Aquí hemos terminado La madera Ya casi Bien ¿Teníamos algo de piedra Si no recuerdo mal Por aquí? Sí Ah y necesitamos Piedra Vamos a ir a cogerla Un momentito Vamos a hacer El horno Empezar a fundir Estoy viendo un truquito Que es bastante curioso Un poquito lamer Pero bueno Si acabamos aquí debajo Aquí En la tierra Y dejamos vacío Justamente debajo del tronco Se tala del tirón ¿Sí? Bien Es más fácil Que ponerte ahí De la que te pego Ahí a talar Eh Trozo de tierra Esto Vamos a ir Poniéndolo aquí otra vez No tengo ganas de tener Vacíos Bien Vamos a quitar charro de en medio Venga Listo Es bastante fácil Bien Perfecto Bueno ya con la madera Que hemos pillado Creo que ya Creo Que ya vamos Un poquito ya Sobrados Si no recuerdo mal Bien Estoy viendo Y esta es la forma Del horno Lo ponemos aquí Bien Que grasteamos Vamos a hacerle hueco al horno Vamos a hacer aquí mismo Bien Allá vamos a hacerle otro 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 baúl Aquí Que no me aclaro Bien Bien ¿Está determinado? Si Pues vamos a ponerlo Eh Lindísimo el horno Bien El horno Tenemos que echar aquí El metal Pero para fundirlo Según el metal Que queremos fundir Tenemos que poner unos moldes especiales Y aquí salen los lingotes Y aquí echamos lo que sería el combustible Pues para hacer el molde Necesitamos arcilla Que la acabamos de conseguir Cavando Y con esta arcilla que hacemos ahora Podemos hacer los moldes Haciendo así De esta forma Ya pillamos ¿Veis? El molde de hierro Hierro lo vamos a coger Y lo vamos a empezar ya a fundir Bien Ponemos el molde aquí Ponemos el metal aquí Y aquí con esas cinco troncos Creo que ya va a sobrar Bien Vamos a guardar algunas cositas más por aquí Eh Pa, pa, pa Esto creo que ya no nos va a hacer más falta No, por ahora no Los casquillos Y lo vamos a poner aquí La gasofa Bien, esto tenemos que romperlo ya Porque tenemos que hacernos trozos de tela Y... Es un poquito absurdo Pero con hierba se puede hacer tela Pero así es este huevo Que le vamos a hacer Bien, vamos a empezar a cerrar por aquí Y vamos a ir empezando haciendo ya el tejado Porque hay zombies que pueden escalar Y... No es gracioso eso Vamos a ir haciéndonos más huecos Quitándonos de en medio ya esta lata Que no... Que a ver Me ha llenado a dura pena Bien, vamos quitando aquí el... La semilla esta de pino Tenemos que coger muchos más árboles Pensaba que no Pero sí Vamos a tener que coger bastante Vamos a hacer unas estacas de... De madera Para que cuando los zombies se acerquen a la casa Por la noche Le haga daño Y eso será como... Más o menos nuestra... Nuestra defensa Vamos a quitar de medio también esto Que aunque es una tontería Los palitos Bien que nos puede servir Más adelante Venga, eso Abajo a la tierra Son la una menos cinco Bien Vamos bastante bien de tiempo Lo mismo con un poquito de suerte Podemos empezar a adelantar Algo para hacernos una... Una casa un poco más avanzada Porque esta está bien para aguantar los primeros días Pero cuando vengan hordas y hordas Hacerme caso que va a ser... Va a ser algo joio Vamos a necesitar otro tipo ya de... De material para aguantar eso Bien Hemos hecho aquí toda fibra o no Pues hay que seguir haciéndola Vamos a seguir despejando por aquí esta parte Ahora... Perfecto Ahora Perfecto Vamos a seguir haciendo los troncos Y vamos haciendo los troncos Venga Siempre falla la primera no sé por qué Ahora... Perfecto Bien Hemos terminado de aquí Sí Bien Lo primero que tenemos que hacer ahora Antes de... De hacer la tela Vamos a seguir haciendo... Esto La estructura Vamos a hacer treinta A ver cómo va aquí el horno Perfecto Va... Va bastante bien Vamos a plantar por aquí Más Pino Perfecto ¿Cuánta madera tenemos? Cuarenta Eso es poco Necesitamos más Que siga la... Deforestación Buah Esta ha salido la primera Este es bastante gordito Y estos dos de aquí Los vamos a coger también Y vamos a seguir haciendo hueco para el tema este Necesitamos madera Mucha madera Pensaba que iba bien con lo que cogimos antes Pero no Porque... Para hacer las estacas Para defendernos Hace falta el tronco Directamente Bueno Ya tenemos aquí hecho esto Bastante Vamos a ir colocándolo Aunque es que hayan aquí Un pinito De hecho Bien Bien Vamos a ir colocando esto Vamos a ir cerrando aquí la estructura Ya No Aquí no Aquí Perfecto Básicamente Esto está aquí Bien cerrado Ya casi hemos terminado ya Las paredes Bien Perfecto Y aquí he terminado Bien Con esto Con la fibra esta Podemos hacer aquí ¿Veis? Una especie de Estructura de De tela O algo así Una cosa rara Esto va ya Hemos terminado ya Hemos sacado 10 lingotes Bien No está mal 10 lingotes Nos va a llegar O no nos va a llegar Creo que no No Sí Sí, sí, sí Nos va a llegar Nos va a llegar Justico Pero nos va a llegar Perfecto Bien Vamos a cerrar aquí Al menos el tejado Nos va a llegar Pero el suelo No No, el suelo También hay que hacerlo Bien Esto lo hemos terminado Vale Vamos a colocar uno Y lo que vamos a hacer Es romperlo Tenemos que romperlo Para sacar Trozos de tela ¿Veis? Esto parece que es un bloque Como de tela No Ahí tenemos Un trozo de tela Aquí Nos ha dado 3 Pues con esto Y esto Hacemos las antorchas Esto lo colocamos En cada lado De la pared Y nos va a iluminar Por la noche Yo no termino Nunca de Hacerlo Bien Vamos a aprovechar Más el tiempo Me ha salido Otro Ah, es verdad Claro Hay que sacar Otro más A ver si con esto se rompe más rápido Sí, con esto es mucho más rápido Tiro Tenemos que colocar más Porque nos vamos a hacer Un saquito de dormir Con las telas Saco dormir Sirve para cuando te maten Sales ahí Es como Como el checkpoint Vamos Vamos a romperlo Básicamente vamos a romperlo todo Listo Perfecto Nos ha salido 23 No, no está mal Hacemos la antorcha Que nos falta Ya tenía esa Es verdad Tenía la antorcha Esa del otro día No me acordaba Que la hice con fibra Directamente Bueno, esa es otra manera De hacerlo Con tela En verdad La fibra Es más rentable Pero bueno Ya sabemos Otra forma Mejor Bien, pues tenemos eso Y con La tela Aquí Podemos hacer esto ¿Veis? Sleeping bag Perfecto Esto ahora Lo cogemos Lo colocamos Eh, antes Tenemos que hacer Un hueco Un momentito Bien, perfecto Vamos a colocar Ay, tenemos una estructura Nada más Ay, vamos a hacer Muchas más No nos da la madera Pues nada Vamos a tener que ir a atalar más Si queremos que esto sea mínimamente seguro Durante un par de días Tenemos que hacerlo así Bien Eh, vamos a seguir con lo nuestro Bien, genial Ah, cállate Tenía Claro Conseguimos ahora Claro Nos pusimos a pillar Un montón de madera Ya no hacía falta más No por ahora Bien, vamos a tapar este boquetico Aquí está la tierra Bien Y bien Cerramos aquí Vamos a Vamos a poner esta estructura Para poner ya el saco de dormir Tenemos que cavar aquí también Eh, espérate Pero no terminamos de reforzar ahí No Vamos con esta madera ya Y empezamos A reforzar ya El último refuerzo aquí Bien Colocamos esto aquí Y esto aquí Reforzamos Perfecto Y ahora colocamos el saco de dormir Bien Y aquí veis en el mapa Sale como una Como una tienda de campaña Así que de una tienda de campaña Esos que ya Tenemos ahí como Sí, vamos Como el hogar Vamos, vamos a la casa Ya Vamos a empezar también Vamos a hacer también aquí A tapar todo esto Ponerlo de madera Y aquí os voy a enseñar ya Esto Para que lo veáis Y esto de aquí son Eh Una especie de pinchos Muy grandes, ¿veis? Esto es todo lo que pase por aquí No es porque caiga encima Sino por el hecho de pasar ¿Ves? Ya hace algo de daño Así que todos zombies Que vayan aquí a pegar Van a recibir daño Vamos a hacer estos pinchos Por toda la casa Y vamos a defendernos Y vamos a ir más o menos Como podamos Ya en el siguiente capítulo Ya vamos a terminar esto Terminar de fortificar la casa Y por aquí Podríamos mirar Por aquí al lado Si nos diera tiempo A lo mejor O lo que sea Si no nos atreven Empezaremos Si, terminaremos Lo que es el tema De reforzar esto O ya se verá Si nos da tiempo Bueno, pues hasta aquí El capítulo de hoy, señores Espero que os haya gustado Y muchas gracias por verlo Si os ha gustado y eso Dadle a hacer click A me gusta Y suscribiros al canal Pues venga, gente Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta otra ¡Gracias!